Con lágrimas la gente, con emoción, agradece que nos traigan con ese toquecito de México aquí al corazón. Estoy aquí disfrutando mis raíces mexicanas. Una emoción, muy bonita. Siento que también como bailarina, me di cuenta por qué me gusta bailar. Es que es una emoción tan grande que se le sale a uno el corazón del pecho. ¡Viva la mujer! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! El amor de México siempre lo tenemos. Esto es familia. Para saber a dónde vas en la vida, tienes que saber de dónde vienes. ¡Ay, mira! ¡Por qué está nuestra! ¡Estamos enamorados! Todo muy bonito fue algo que me hizo recordar a mí en México. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.